Omar, ¿por qué agarraste bateador y no pitcher? No, porque nosotros nunca pensamos en pitcher. Al principio pensamos en bateador. Nunca pensamos en pitcher. ¿No crees que te haga falta picheo? Bueno, todo puede pasar en la vida, pero nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien en esa vida. ¿Vos sabés lo que significa ahora lo tanto con William Bask? Sí. Entonces, hicimos un gran equipo y esperamos tratar de hacer las cosas bien ahora en el semifinal. ¿A quién vas a sentar por Bask? Vamos a ver. ¿Por qué es mayor? ¿Estás lleno de mayor? No, mi único mayor, vos sabés, que es Ofilio, nadie más. En las dos mías con Ofilio nada más, el resto son jugadores emergentes. Ahora con William voy a meter dos y tengo derecho también a otro a meter jugando. ¿William va a ser tu primera? También a otro, además. Porque son tres mayores, yo solo tengo uno que es Ofilio. ¿William va a ser primera? Vamos a ver, eso depende del cuerpo. El cuerpo lo hacemos el día de hoy, mañana, y las prácticas del fin de semana en el estadio de Soberanía. ¿Tu rotación siempre con Ronald? Es normal, eso no cambiamos. Nosotros no, no. El problema de nosotros es cuánto, qué vamos a hacer para tratar de pasar a una final que es difícil, pero nada es imposible. ¿Cómo ves al San Fernando? Bueno, buen equipo, los saludo a él y al Carazo, grandes competidores, pero vamos a ver qué pasa. Lo importante es salir adelante. ¿Te sentís seguro en la final? Yo creo que está más cerca que otros años. Estoy seguro de que el equipo va a hacer un gran trabajo, y ustedes van a ver a otros tantos jugadores este año. Diferentísimo completamente a la final del año pasado, totalmente diferente. Gracias, Omar, por la zona y con bola cerca. Gracias.